Bueno, Miguel primero, bienvenido a Rosario. Gracias, muchas gracias. Es muy lindo eso porque todos los rosarinos comienzan diciendo eso. Es que está bueno que venga gente reconocida del medio a la ciudad. A nosotros nos honra que la elijan para venir y que la elijan para presentar sus obras también. Pero a mí me honra que sean tan educados en ese sentido. Porque es verdad que en cada nota que encaramos, tanto Daniel como yo, bueno, yo y toda mi vida que he venido a trabajar a Rosario, siempre que comienzo la entrevista es bienvenido, es una alegría que estés acá. O sea, son convidadores de ciudad. Estás llegando con un thriller, con una obra importante desde cualquier punto de vista que se la abarque. y estás en el papel de un millonario, de una persona con bastante poder. Sí, es un hombre de poder, sí. Sí, digamos que no se habla de sus millones, pero se huelen sus millones. Es un tipo que sí tiene poder sobre las vidas ajenas. Es uno de los tantos que en realidad son las máscaras del verdadero poder que siempre está oculto, que nunca se ve. Y es un juego que nosotros lo definimos como thriller, pero en realidad es una experiencia psicológica, más fisiológica, que abarca la psicología, aplicada a la técnica del actor. ¿Costó el tema de encontrar el personaje, de meterse en la piel del personaje? No, porque tenemos tantos ejemplos, desgraciadamente, en lo cotidiano. Tenemos tanta miseria de las clases dominantes, de las clases dirigentes, de las clases dominantes, que no, no cuesta. No es que imite a nadie. Es que todo eso que ese tipo de gente ha producido en el ser humano es una constante agonía. Y podés hacer así, 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 así. Así como ha habido y hay gente maravillosa sobre esta tierra, la que más abunda y la más publicitada es la que destroza la vida ajena. Es verdad, es verdad. En cualquier crítica que se pueda leer o gacetilla que se pueda leer sobre la obra, hay un párrafo que siempre se repite que no es lo que parece ser. Sí, es verdad. No es lo que parece ser. Es una obra que no es lo que parece ser. Es un argumento que no es lo que parece ser. Y es una situación que no es la que parece ser. Pero eso lo va descubriendo el público a medida que la obra avanza o a medida que la obra patina en el mismo lugar. Mi felicidad, mi orgullo es compartir el escenario con Nayar, porque realmente hacemos un muy buen día. Químicamente ha sido fantástica la asociación de nuestro trabajo, desde el primer día. Como persona y como profesional, que admiro, respeto. Ustedes no lo conocen, o hay muy poca gente que lo conoce aquí, porque todos sus trabajos los ha hecho en España, y es ideal para aquellos que tengan ganas de conocer un gran actor que no conocen y que es argentino y que lleva con orgullo la argentinidad por todo allá, mostrándonos que somos capaces. Aquí tienen la oportunidad. Hablaste recién del público, lo mencionaste, ¿no? Y te quería preguntar cómo es el feedback que tienen ustedes con el público o con la obra. Es instantáneo. Desde el comienzo de la obra hasta el final de la obra, bueno, ya lo vas a ver, vas a ver cuál es la actitud del público. No vuela una mosca, es un... Están esperando porque se presiente desde que se encienden las luces que algo raro está pasando, que algo raro va a pasar. Y cuando uno ya cree que... Ya sabe cuál es el final de la historia, la historia toma otro rumbo. Están presentándose este fin de semana en la ciudad de Rosario, van a hacer dos funciones. ¿Y qué le podemos adelantar a la gente para que se prenda un poquito más con lo que va a llegar de la mano de ustedes dos a la ciudad? No, yo no soy vendedor. No puedo vender. Cuando quiero salir a vender algo, compro. Entonces, este... Yo no puedo decir nada. A mí la gente conoce qué tipo de teatro siempre le he ofrecido a la gente. Es decir, no tengo que publicitarme en eso, porque sería no tener conciencia del valor de la memoria de la gente. Aquellos que sepan que yo siempre he traído buen teatro, que he querido brindarles lo mejor del teatro, ya saben dónde encontrarme, ya saben. Estoy en el Astenco. Los que quieran conocer a un actor extraordinario, están en el Astenco. Los que quieran pasar una noche de teatro urbano, los que creen que el núcleo del teatro es el actor, a la Astenco. Y hay dos funciones, nada más. Así que no puedo decir nada. ¿Para aprovecharla? Sí, yo creo que sí. Porque la... Van a salir bien. Van a salir convencidos de que han visto buen teatro.